Bueno, lo prometido es deuda y hay que cumplir. Aquí estamos con nuestro bajo relieve, si fijáis veis, ya he tocado un pelín del color para hacer una pequeña prueba. ¿Cómo lo vamos a pintar? Porque lo que dijimos era que vamos a pintar nuestro bajo relieve y le vamos a dar un color que creo que va a quedar muy chulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar con mixoles. Primer color, primer color. Ok, eso es el resultado de hacerlo. Hay dos formas de pintar, o bien con mixoles o bien con pinturas acrílicas en base agua. Cogéis el color, como les acabo de enseñar, un pantallazo y os vais a la tienda de pinturas y que os hagan una pintura acrílica en base agua. Y es exactamente lo mismo. En cuanto a pintar, ¿vale? Hay diferencias en cuanto a la calidad de uno y del otro. Pero para aquellos que no podéis conseguir los mixoles no pasa nada. Se pinta con pinturas acrílicas y os quedan de maravilla. En el canal tenéis montones y montones de ejemplos donde podéis ver cómo se hace y queda espectacular. En este caso lo voy a hacer con mixoles. Vamos a pintarlo, ¿vale? Venga, cogemos nuestro... Cogemos nuestro ócreas. Vamos a pulverizar un poco y le vamos a meter un poquito de caña. No me importa manchar, en este caso no me importa manchar aquí, ¿vale? Porque al futuro, cuando hagamos alguna pieza aquí, vamos a ver cómo se trata cuando tenemos pintura. Por ejemplo, ¿vale? Tiro mi pintura y eso decimos, ¡guau! Y esto ahora es como el arreglo de cara a poder seguir haciendo más trabajo sobre esto. No pasa nada. Ya lo vais a ir viendo. En el canal ya hay vídeos así, pero de todas formas lo iremos viendo. No os preocupéis que se va a ir viendo. Este espalda se va a quedar ahí, igual que el que vamos a hacer aquí. Mirad, ¿ves? Ya vamos a aprovecharlo y lo voy a manchar todo. O sea, se va a ver... Se va a ver feo. Porque se va a manchar todo. Lo perfecto es envolverlo bien y hacerlo bien. Pero lo que quiero es que veáis después, cuando hagamos más vídeos, cómo se trata la parte que tiene pintura. ¿De acuerdo? Es sencillo. Entonces, ya aprovechamos como estamos. Y cogemos nuestro oque. Y... ¡Tracatraca! Le damos gas. Así, mirad. ¿Lo veis? Un poquito más de chicha. Y nada. ¡Pim, pam! ¿Veis? Ya. No lo toco más. ¡Tracatraca! Lo dejo así, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues, bien, lo dejamos sacar un poquito. O bien, como es el caso de lo que yo quiero hacer ahora, que es meterle el siguiente color. ¿Cuál? ¿Cuál? Un monstruo de pintura. Bueno, me limpio las manos y seguimos. Vale, seguimos. Siguiente color. Importantísimo. Tierra. Marrón, tierra. Bueno, sí. Marrón, tierra. Óxido tierra. Óxido tierra, mejor dicho. ¿Vale? Óxido tierra de Mixoles. Tierra óxido. Para que podáis hacer una captura y podáis buscar el color lo más parecido posible. Y no hace falta que sea igual. ¿Veis? Ese color. Es un tierra. ¿Vale? Aquí, pantallazo y a la tienda. ¡Vamos! Y a dar gas. Mirad, ¿veis? Por ahí. Esto es una maravilla. Por aquí. Dejamos secar y vemos qué pasa mañana. A ver si lo que hay nos convence. Y apretamos más, apretamos menos, pero casi, casi seguro que se va a quedar así. Y mañana lo que hacemos es matizar. Vemos cuánto aclara y lo matizamos. Veinticuatro horas después y fijaros el color que ha cogido nuestro bajo relieve. Está bastante bien, está bastante bien, pero para mi gusto está un pelín subido el tono general. Un pelín subido. Entonces, vamos a hacer dos cosas. De paso nos viene de maravilla para repasar cómo podemos arreglar si me paso de color, si le subo mucho el color. ¿Cómo lo arreglo? Porque claro, ¿cómo le quito ese color? Vale, pues vamos a ver eso y vamos a ver después cómo darle más carácter. Hay varias fórmulas para quitarlo, pero vamos a utilizar para mí la más rápida, la más efectiva. Os abrir con la de color y nada, no, veo mucha intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, o con un taco de lija, con un cepillo de alambre y con una espátula. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Mirad, muy fácil, cogemos la espátula y lo que hacemos con la espátula es al añade. ¿Veis? ¿Lo notáis? Podemos utilizar el cepillo de alambre. Es un poquitín, lo podemos manejar un poco más, sobre todo puedes entrar mejor en los rincones. ¿Veis? Lo que le quitas así, de atrás, muy bien. Está fantástico. ¿Vale? Mirad que bien se quita. ¿Lo veis aquí? ¿Cómo lo hemos quitado un poquito? Y lo deja más sutil. Eso. Y lo que más me gusta de todo es esto. Un taco. Una lija. Con la lija pasa más rápido. ¿Veis? Y mirad, ¿habéis visto cómo se ha quitado? Súper fácil. Vamos a hacerlo aquí. ¿Vale? Para que veáis esta tía. Que está un poco más intensa y yo le quiero dar. Y aquí podemos controlar, David, un poquito solo. ¿Veis? Solo un poquito. ¿Habéis visto cómo aclara? O a una zona donde la pierde un feliz más. ¿Veis? Y ya genero un contraste. Chau! ¡Veis! suscríbete pues venga ya tengo preparado aquí el color que va a ser el óxido brown vale para los que queráis mixoles y aquí os voy a enseñar el color lo mismo para lo que decimos siempre capturamos la pantalla y nos vamos a la tienda de pintura y que nos hagan una pintura acrílica en base a agua de este color o lo más parecido posible vale ahí va captura el canto ese es y ahora que hago fijaros vamos a que prácticamente con un solo golpe se hace todo descargo a tope y veis el golpecazo que le he visto es tan grande porque es que es vamos es que es mucho es muchísimo es que es mucho mirad aquí mismo voy a dejarlo vale no pasa nada venga ya la vamos y pam 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 cuando nos vaya viniendo bien vamos a ir dándole todo lo más sutilmente posible vale y ganando al máximo dándole chicha dándole fuerza finales de lo que se trata habéis visto lo que he hecho mirad tira así también vale otra manera de hacerlo y que hacemos con la parte más que no está manchada arrastramos un poco pim pam y ya le matiza también otra forma de ayudarle que no hay problema pues esta es la historia muy bien y yo pues eso voy a tirarle algunas zonas más un poquito más por aquí un poquito más por allí veis eso y luego irá aflojando y ya se irá quedando un color más uniforme más más firme más control vale para que podamos verlo realmente lo que ha pasado aquí hay que volver a dejarlo 24 horas lo dejamos 24 horas venimos y miramos a ver qué es lo que ha pasado vale mira mira lo que ha salido aquí trabajo terminado señores un espectáculo mira 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 ahí vamos poco a poco para que se vea completo esto es dijimos que íbamos a pintar nuestro bajo relieve y bueno este es el color que le hemos dado o los colores que le hemos dado mejor dicho yo que tú me suscribiría al canal y no dejaría de verme uno de estos vídeos porque estoy totalmente seguro de que te van a aportar muchísimo valor de verdad míralo míralo ya verás y un consejo la persona que mueve montañas empieza cargando pequeñas piedras vamos adiós y y y y y y y y y Gracias.